Cada noche sé cuando miro el cielo Buscando una respuesta para esconder mis miedos Cada amanece cuando me siento insegura Pensando si mis sueños se morirán o se cumplirán algún día Rosa preciosa, ¿por qué dices eso? No sabes cuán hermosa todos mis deseos para ti Rosa preciosa, a ti yo te quiero Al ser diferente, diferente brilla tu detalle Every single night When I stare at the dark sky Looking for an answer Some place for me to hide Every single day When I feel I'm on delay Thinking if my dreams will die with me Or become real one day Rosa preciosa, ¿por qué dices eso? No sabes cuán hermosa todos mis deseos para ti Rosa preciosa, a ti yo te quiero Al ser diferente, diferente brilla tu detalle Mi rosa, diferente brilla tu detalle Mi rosa, diferente brilla tu deseo Y diferente brilla tu detalle Y yo, para mí Para mí es suficiente, diferente brilla tu detalle Para mí es suficiente, diferente brilla tu detalle Y yo, para mí es suficiente, diferente brilla tu detalle Y yo, para mí es suficiente, diferente brilla tu detalle Gracias por ver el video